El presidente Oto Pérez Molina realizó este sábado la tercera y cuarta entrega de Mi Bono Seguro a Madres de Chichicastenango, Quiché. En la localidad, 9.880 personas son beneficiarias del programa social. En Zacapulas, 4.500 mujeres recibieron el pago. El mandatario dio a conocer que en los 21 municipios del departamento hay 74.500 mujeres favorecidas. Contarles que hoy en la mañana tuve la oportunidad de estar en Zacapulas. Se entregó el bono seguro a las mamás de A. de Zacapulas, que son aproximadamente 4.500 mamás. Ahora estamos aquí en Chichicastenango haciendo la entrega a 9.880 mamás. En total, en el departamento del Quiché son 74.500 mamás las que están dentro del programa. Con el objetivo de garantizar la transparencia, el programa a cargo del Ministerio de Desarrollo Social fue bancarizado en 2014. Las beneficiarias acuden al banco y allí pueden retirar el efectivo depositado. Para DCATV, informó Carlos Alonso. ¡Gracias a todos! Gracias a todos. ¡Gracias!